Bien, en esta lección vamos a agregar los vidrios al vagón de nuestro dirigible y a la cabina de atrás. Vamos al menú Create, Polygon Primitives, Cube, lo vamos a hacer en base a un cubo y simplemente vamos a posicionar el cubo. Vamos a escalar proporcionalmente. Vamos a ir a modo vértice. No importa que haya una leve penetración mientras no salga del modelo. Justo que abarque la zona del vidrio. Vamos a la vista perspectiva, presionamos la tecla F para enfocarnos. Desde luego hay que escalarlo, es un vidrio que sea delgado. Lo ponemos en posición. Recordemos que la vista principal o lo que lucirá de nuestro dirigible es el exterior. Así es que nos importa que deje un buen marco en la parte de afuera. Ok, no nos importa demasiado la parte de adentro, así es que hay que cerciorarnos que deje ese pequeño marco. Ok, aquí está el primer vidrio. Para ir viendo exactamente cómo luce, vamos a agregarle un material. Ok, no vamos a entrar a detalle con los materiales, simplemente lo vamos a ir haciendo. Recuerda que tenemos cursos especializados en texturización, lo puedes checar en nuestra página. Texturas para personajes, tenemos nuestro curso texturizando personajes realistas en maya y demás. Ok, si es que simplemente vamos a dejar presionado el botón derecho sobre nuestra ventana. Nos vamos a la opción Assign New Material. Nos va a abrir nuestra ventana de materiales de maya. Ahora, vamos a agregarle un material de tipo bling. Ok, y le vamos a agregar un color, vamos a dejar el color gris. Y vamos a agregarle transparencia. Nos cuenta que con esta barra controlas la transparencia de la ventana. Así es que vamos a ponerla justo en medio. Ok, para que se vea que es una ventana. Ok, ya teniendo esta ventana, juntamos el attribute editor. Vamos a presionar Control-D para duplicar. Vamos a la vista Side. Vamos a acomodar esta ventana. De igual forma los vértices. No importa que haya, que traspase la geometría. Control-D para duplicar. Vamos a acomodar la siguiente ventana en modo vértice. De igual forma no importa que traspase la geometría. Mientras no salga del modelo. Vamos a mostrar esta perspectiva. Acerciamos de que luzcan bien los vidrios. Ok, por dentro recordemos que no nos importa. Lo que nos importa es la parte de afuera. Y vamos a duplicar esta ventana. Vamos a dotarla en el eje Y. Menos 90 grados. Y en la vista Front vamos a acomodarla. Presionamos el número 6. Presionamos el número 4. Vamos a modo vértice. Pero desde luego vamos a ir al modo vértice de la ventana. Acerciate. De estar seleccionando alguna línea de la ventana. Modo vértice. O incluso si nos está costando. Presionamos el número 6. Ahora si vamos a modo vértice de nuestra ventana. La acomodamos. Presionamos el número 6. Vemos a nuestra vista perspectiva. Desde luego hay que aventar nuestro vidrio hacia enfrente. Moverlo un tanto hacia enfrente. Y desde luego la parte de arriba. Podemos presionar el número 4. Para ver exactamente que estamos seleccionando. Presionamos el número 6. Y movemos el vidrio en la parte de arriba. Hacia enfrente. Aserciorándonos. Que quede un buen marco. Parte de arriba. Ok. Tenemos nuestro vidrio en la parte de enfrente también. Ahora falta el vidrio en la parte de atrás. Duplicamos nuestra ventana. Enfrente. Pasamos hacia atrás. Presionamos la tecla F para enfocarnos. Vamos a modo vértice. Y desde luego vamos a acomodar. Nuestro vidrio. Recuerda presionar el número 4. Para ir a modo wireframe. Y ver exactamente que estás seleccionando. Que tengas la selección correcta. Aserciorándonos de dejar también un buen marco en la ventana. Podemos mover los vértices un tanto hacia arriba. Podemos hacer la selección correcta. Ok. Vamos a modo objeto. Desde luego faltan los vidrios de este costado. Pero vamos a aplicar la misma técnica. Seleccionamos los tres vidrios. Puedes presionar la tecla 4. Para ir a modo wireframe. Y ver exactamente lo que está pasando. Control G para volver un grupo. Recordemos el pivote se va al origen. Control D para duplicar. Y la escala de X lo ponemos a menos. Uno. Enter. Y listo. Presionamos el número 6. Y ya hemos pasado los vidrios al otro costado. Ok. Vamos rápidamente al vidrio. De la cabina. Control D para duplicar. Nos vamos a ir a nuestra vista side. Nos vamos a modo vértice. Y acomodamos. De igual forma no importa que penetre al modelo. Va a estar por dentro del vidrio. Obviamente esto es de acuerdo a las necesidades del modelo. Si requiriéramos un modelo. El cual va a lucir por dentro y por fuera. Nos preocuparíamos que por dentro luzca de igual forma. En la parte de afuera que luzca bien. Pero en este caso solo nos interesa el exterior. Si es que no hay ningún problema. Aquí tenemos el vidrio. Lo vamos a pasar al otro costado. Simplemente. Control D para duplicar. Lo movemos. Para este costado. Para este costado. Si no cercioramos de que luzca bien. Incluso me parece que hay que meter un poquito este vidrio. Para que tenga el mismo nivel. O el mismo espacio. Del marco de la ventana. Ok. Cercioramos. Incluso sería un poco más. Y prácticamente ahí están los vidrios para nuestro dirigible. Como te das cuenta. Prácticamente hasta aquí. Hemos culminado con la sección de modelado de este curso. Gratuito de Ray 3D. Introducción a Maya. Vamos a pasar en nuestra siguiente lección. A la sección de texturizado y materiales. Ok. Ok. Jefe.